Una vez más dándole las gracias a toda la gente de Hípicos en Línea y bueno, dándole las gracias aquí a Ramón García, el efectivo entrenador, parte ya casi del equipo de Hípicos en Línea porque siempre está, bueno, nos abre siempre su cuadra y bueno, y dándonos las informaciones. Bueno, una vez más queremos preguntarle por la evolución del ejemplar Río Negro, de ejemplar lo vemos aquí, ya hicimos varias tomas que ustedes van a poder ver, donde el ejemplar, bueno, ya empezó ahora a comer, cómo está su glicemia, cómo ha ido evolucionando el caballo Ramón y bueno, buenos días a toda la gente de Hípicos en Línea. Hola, buenos días, un saludo para todos, muchas gracias por medio de esta tribuna también, hablar un poquito del caballo que es muy bueno para que la gente se entere más bien todos los detalles y todas las cosas que pasaron con el caballo. Sí, mira, el caballo ya, gracias a Dios, ya su glicemia está en sus niveles normales, ahorita, bueno, como lo pueden ver o lo verán ahorita en un rato, el caballo bajó 64 kilos de peso, pero bueno, tiene buen ánimo, está comiendo, ahorita es cuestión de tiempo, poco a poco, que lo vaya asimilando la comida y bueno, recupere el peso. El día de ayer le fuimos a hacer unos exámenes en un laboratorio que no es aquí dentro del hipódromo y ya, como les digo, pues los valores están casi en sus niveles normales, la glicemia y hay otras cositas por allí, pero es que es producto de que el caballo no estaba comiendo. En el momento que le empiece a comer y podamos sacarlo a caminar, ya va a venir evolucionando como esperamos. Bueno, ahí tienen la información de Ramón García, de verdad, y sobre las pruebas, todavía no han llegado, ¿qué estás esperando, Ramón? Bueno, sí, las investigaciones en la PTJ están muy, muy adelantadas, lo que pasa es que, claro, parte, como dicen ellos, del sumario, no se puede decir nada, ya llegaron los resultados, los tres exámenes, el de Estados Unidos, el de toxicología del hipódromo y el de toxicología del APTJ, bueno, tienen sus pruebas, ya están sacando sus conclusiones y, bueno, esperando simplemente que ellos den un parte a alguien o lo pasen por la prensa o digan algo que fue lo que en realidad ocurrió con el caballo. Bueno, ahí tienen, bueno, la información de Ramón, ya las pruebas llegaron, están parte del sumario, bueno, y estamos esperando a ver cuándo sale esa información, como dicen, a la luz pública. Ramón, para esta semana llevas dos compromisos con bastante oportunidad, también queríamos preguntarte por ellos, la gente pregunta, como son el ejemplar Chenoma y el ejemplar Print Forever, ¿cómo andan estos ejemplares? ¿Y cómo si te gustan los ejemplares? Sí, bueno, hablando de esos dos animales, de verdad que desde que pasó el inconveniente con Río Negro ha venido como que un bajón aquí en la caballeriza, tenemos casi mes y medio que no ganamos, Print Forever hace tres semanas, problemas en carrera, y no pudo ganar, pero para esta semana el caballo anda muy bien, la distancia, 1.500 metros, ya la ha corrido con el otro preparador, corrió esa distancia, ha trabajado muy bien, yo creo que este es un caballo que, aunque estos lotes son como unos filtros, estos lotes son difíciles, pero yo creo que este caballo en esta competencia va a estar decidiendo esta carrera. Y hablando de Chenoma, bueno, su última, parecía que venía corriendo el Fuerza Armada, esperemos que en esta ocasión el yokey lo corra un poco más cerca y debe estar decidiendo la carrera, porque se presenta la carrera, hay demasiada velocidad, yo creo que el caballo que va a correr en los finales va a ser él. Bueno, aquí el equipo de Hípico de Línea, una vez más te da las gracias, Ramón, y deseándote suerte y que vuelvan, volver a verte otra vez en el pado de la rinconada, y bueno, una vez más, gracias, Ramón, por abrirnos siempre en la tribuna de Hípicos en línea y dar la información de lo que sucede en tu cuadra. Bueno, como siempre les he dicho, las puertas a la caballeriza, si quieren hacer alguna entrevista aquí, allá arriba, no hay ningún problema, saber de los caballos, no hay ningún problema, les agradezco, porque fueron una de las pocas personas que en el momento que más me atacaban a mí, más me enfilaban, como quien dice, las baterías en mi contra, diciendo que había sido yo el que lesionó el caballo, les agradezco que hayan puesto un poquito de su parte y me hayan dado la oportunidad de dar las entrevistas, como ya les dije, pues ya los resultados están, y en cualquier momento la PTJ dirá qué fue lo que pasó y se va a descubrir lo que ocurrió aquí. Esperando también que esta semana ya los caballos empiecen a correr nuevamente, tenemos un mes y medio, como ya les dije, que no han ganado los caballos, pero han pasado cosas, pues han pasado cosas, y ya para esta ocasión espero que no ocurran, y yo creo que esta semana podemos estar en el tope del marcador con esos dos ejemplares. Bueno, muchísimas gracias, Ramón, como siempre. Una vez más te digo, muchísimas gracias al equipo de Hipicos en Línea, y bueno, de nuevo nos vamos allá a los estudios de hipicosenlinea.com.